Teo Noto Este es el 13 Segundo número Suerte Porque este es el 85 Tercer y último número Ganador Este es el 91 Repito, con mucho gusto Los tres números ganadores en Pega 3 Son el 13 El 85 Y el 91 La diversión la continuamos junto a Premia 2 Y te recuerdo que ahora tienes la nueva guía Catracha Para que juegues y ganes a lo Catracho Mucha suerte Porque el primer dígito es el 2 Segundo dígito Suerte porque es el 5 Primer número ganador es el 25 Ahora conoceremos el segundo número ganador Su primer dígito Este es el 3 Segundo dígito Este es el 5 Segundo número ganador es el 35 Repito, con mucho gusto Los dos números ganadores en Premia 2 Son el 25 Y el 35 Querido jugador, te comento que en el sorteo de las 11 de la mañana de hoy El número ganador fue el 02 Con su símbolo de sueños mujer Con este pagamos más de 2.900.000 lempiras Con tu boleto en mano dime tú que soñaste porque el primer dígito Este es el 6 Segundo dígito suerte porque este es el 3 El número ganador para la diaria es el 63 Con su símbolo de sueños Coco En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en el bíceps derecho Los números que lo relacionan son el 16 y el 69 Conoceremos la esfera ganadora de Multi-X Les deseo mucha suerte porque esta es 2X Tu premio en la diaria es multiplicado por 2 esta linda tarde Y para todos nuestros jugadores de Amazuno Mucha suerte Conoceremos el número afortunado Atentos Porque este es el 5 Repito con mucho gusto el número ganador para la diaria Es el 63 con su símbolo de sueños Coco Para Multi-X es 2X Para Amazuno es 63 más 5 Muchas felicidades Les deseo una feliz tarde Lleno de esperanza Loto te cambia la vida Juega creyendo que será posible Esto fue el sorteo Loto